Un poquito de merengue, nos han pedido ahí Arreglo de los Francos Ustedes ya lo pueden solicitar como el Mix Chapin, incluye música guatemalteca Para que lo disfruten de esta manera, sigan disfrutando ¿Por qué será que en su lugar se sufre tanto por querer hablar de tu mujer? De ti mi amor, yo te cuento yo, ese pergunto y por eso sufro yo Será el mensaje, se suena con el que yo trajo su mi pobre corazón Es imposible que me sienta contento, si mi vida es un lamento y la cosa no la sé Es imposible que me sienta contento, si mi vida es un lamento y la cosa no la sé Ay, 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 esa nevina como lastima mi corazón Ay, 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 esa laguna Como ninguna, la que no yo Soy de esa capa, tierra caliente, casi en el barrio tan marital Tengo el orgullo de ser valiente, me considero buenorienta Tengo una novia, papá y sincera, a la que quiero muy de verdad Mi muchachita, pura tonera, casi cerquita de tu unidad Tengo el oasis que hay en el oasis que hay en la fragua Tengo el orgullo de ser valiente, casi cerca de tu unidad Tengo el orgullo de ser valiente, casi en el barrio tan marital Tengo el orgullo de ser valiente, como todos los problemas de ser valiente Ay que triste vivir y sin amarte Que pudiera contestar un canto de mesa Y pronunciar este nombre salado Y admirar toda dictadura de esa Y lejos estoy de ti tierra mía Y en mi noche perdiendo el canto de esa que Y siempre sufro por estar docente De mi Totónica Pán, querido Totónica Pán, tu nombre es consagrado Y por eso lo he derramado Todita mi devoción Totónica Pán La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornas de este verje Música Yo soy puro guatemalteco Me gusta bailar el sol Con las notas de la marimba También baila mi corazón Cuando bailo con mi María Hasta un ritmo que sale así Y que viva Guatemala Que re chulas son las cintas cuando las veo bailar el sol Con sus palmas levantaditas Tanta coneando algo más del sol Para bailar Para bailar Y tinta mía Y tinta mía Me voy cantando a tu alrededor Para gritar Con una mano Con un sombrero Y le hago así Y tinta mía Y tinta mía Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Te voy cantando Me voy gritando Lejos de aquí Te canto a ti Mi Guatemala Tierra querida Donde nací Discofe La franqueza 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 Gracias.